Y el Tribunal Constitucional ordenó que repusieran a esa gente y le pagaran, porque la cosa no va a ser como muchos piensan, y le pagaran lo que le debían y hubo que reponerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo llegué a decir hace varios años eso, porque eso no es ahora. Digo, el PLD está PLDizando a través de ese sistema de carrera administrativa empleado que después no lo puede quitar ningún gobierno. Ningún gobierno lo puede quitar. ¿Por qué? Usted se imagina que a Juan Pérez, vamos a suponer, está en un puesto y es de la carrera civil administrativa, y lo quitan. Juan Pérez va al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional le va a dar ganancia de causa. Y si el gobierno viola eso, lo acusan de violación y se busca un lío de marca mayor. Ahora, ello hay truco, cuando dice un refrán, pero eso no es tan fácil tampoco, pero dice un refrán que el que hizo la ley hizo la trampa. Claro, porque ellos siempre hay truco. ¿Cuál es el truco? Bueno, un empleado que se llogara 25 o 30 mil pesos aquí, y tú no tienes forma como despegártelo, tú lo trasladas para Elías Piña. Mira, fulanito, entonces ese tipo que vive aquí va a coger, tú ves que hay muchos rejuegos, pero el PLD metió como 200 mil empleados que son inanmovibles ahí. Eso me hace un rompecabezas. Bueno, Ramón Evo, ¿qué habló de eso? Están los maestros que tú no los puedes cancelar, están los médicos que tú no los puedes cancelar, están las enfermeras que tú no los puedes cancelar, y un conjunto de gente, y en educación también hay mucha gente. O sea, que eso, eso, hay gente que se va a quedar fuera porque no va a haber capas para tanta gente. Eso, no, pero claro que va a traer problemas porque no hay capas para tanta gente. Y, por ejemplo, mire ese canciller que nombró Luis Abinader, porque el gobierno te creaba nominillas. Ese canciller, no es verdad que ese tipo va de que aceptar que la cancillería, como hizo Miguel Vargas y Carlos Morales Troncoso, la llenaron de botellas y de gente sin capacidad. Ese tipo va y ahí va esta gente que reúna las condiciones de eso. Pero oye, lo que dijo Luis Abinader cuando nombró a Milagros Tivosos, la nombro para mandar un mensaje a los funcionarios que vienen. O sea, si Milagros es de la Comisión de Ética, eso va a ser un lío. Mejor esperemos que llegue en esos momentos. Por eso va a ser un lío. Porque imagínate, tú un partido que sacó dos millones de votos. Ponga usted que de los dos millones haya un millón que no quiere empleo. Porque son ricos por esto, por lo otro, bien. Pero que hay un millón que quieran empleo. Y en el Estado, como Dios la mueve, ¿y qué? ¿Qué pueden haber disponibles si es mi empleo? ¿Va a haber gente que se va a quedar? ¿Va a haber gente que se va a quedar? Pero, nada. Vamos a esperar. Mira, bien, esas fueron las designaciones que hizo el presidente electo Luis Abinader. Yo la veo muy bien. Está iniciando bien. Porque el país exige cambio y rostro que le den confianza a esta sociedad. Que uno sepa que esa gente van a hacer un trabajo en favor del país. Y como lo espera la sociedad y que su voto en esta ocasión fue precisamente para que las cosas no sigan como hasta ahora han estado marchando. Vamos a esperar que eso suceda. Mira, la OEA mandó un informe ya preliminar. Respecto, mira lo que dice aquí. Respecto a las recién pasadas elecciones. La OEA dijo que se violaron muchas leyes, ley de partido y muchos artículos. Miren ahí. Danilo Medina violó ley que prohíbe su participación en actividades políticas. Y acusa a la Junta Central Electoral de ser blandengue. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, Omar. Sí. Buenas, Omar. Sí. Lo que el país está esperando en la OEA es que el nombre es procurador de la República. Es lo que está esperando. El país está esperando muchas cosas. Nada más no eso. El país está esperando muchas cosas. Claro, el nombramiento de un procurador independiente que Luis ha prometido es una cuestión clave. Porque dependiendo a quién nombre, ya ahí uno hace una configuración del rumbo que va a tomar la administración. Porque, oigan lo siguiente, procurador independiente es para actuar contra los corruptos que están y los corruptos que puedan aparecer en el gobierno. Bueno, la gente no va a permitir que te persiga al corrupto peledeísta, pero te proteja al corrupto que pueda aparecer en el PRM, de esos funcionarios, y que lo tape. No, es que le entre a este que está en el gobierno finalizando y al que pueda aparecer. Porque el país ya no soporta más corrupción y más impunidad. Bueno, le decía que la OEA acusó a la Junta Central Electoral de ser permisiva frente a los abusos que se cometieron en estas elecciones que todo el mundo lo vio, violaciones sistemáticas y no enfrentó los abusos que se cometieron desde el poder. La Junta se quedó callada. Tú te imaginas de que este hombre haciendo fila, de que llenando tanques de gas, el peligro que era eso, que hubiera estallado una desgracia de eso. Y la Junta sabía que eso era una violación y lo permitió. Y la ley establece que los funcionarios no pueden hacer campaña. Don Carlos Vázquez, qué placer. Bien, hermano. Bien, hermano. ¿Cómo tú estás? Bien, bien, bien. El canal se está escuchando muy mal, hermano. Hace las noticias, el canal. El canal se está escuchando. Ya hemos notificado eso, sí, de que se está escuchando más. En algunos sitios. No, no, también. Sí, tenemos esos problemas, sí. Está bien, hermano. Igualmente, hermano. Gracias. Gracias, Carlos, Carlos. Sí, ya eso se ha notificado bastante de que... Entonces, señores, este... Aquí está el primo Carlos. Primo Carlos Peralta, ¿cómo está? Pues voy a tener que llamar a Julio, ya no me hubo gente para que no me hagan esos problemas de canal. Ay, personalmente yo lo voy a llamar. No se está escuchando allá, primo. Se escucha, pero se está escuchando mal. Qué barbaridad, caramba. Yo voy a llamar a Eugenio, personalmente, porque tú sabes que yo trabajaba allá. Pues llámese a Eugenio, que yo hablé con Julio, y Julio me dijo que los técnicos estaban trabajando en eso. Yo voy a hablar con ellos ahora. Ya, ya, hable con ellos. Excelente, primo. Hable con ellos, para que ellos vean que la gente que se está quejando. Julio ayer me dijo, mándenme dos o tres, porque puede pensar que uno que está, pero si la gente, y más una persona como usted, le habla y le dice que hay problema, ellos entonces toman medidas, porque algo raro hay. Tenemos una llamadita ahí. Buena tarde. Se fue. Bueno, señor, entonces, este. Nada, eso son. Bueno, señores, vamos a recordarles que también nosotros llegamos gracias a la Junta Distrital de la Peña, haciendo una gran labor en aquella comunidad como se debe. Comedor y Cafetería Mikey de la Cruz. Buena. Omar, ¿cómo está? Bien, gracias, un placer. Y aquí les espero limpia. ¿De dónde? Este es el placer limpia. Ah, dígame, ¿cómo está eso por ahí? Oye, tengamos tres días que es todo lo peor. No se entiende nada. Venga, que tengamos tres días que no se oye. ¿No se oye tampoco? No, tengamos tres días. Qué barbaridad, Dios mío. El problema es de afuera, no de aquí, porque aquí no está bien. Ya están notificados. Vamos con esta llamada por ahí. Buena tarde. ¿Aló? Sí, buena. Buena. Omar. Ah, mira. Qué bien que Radamén me dice aquí. Mira. En el 312 se ve también. En el 312. Adelante. Sí, buena tarde. Buena tarde. Sí, buena tarde. Te estamos hablando de aquí, de la organización Lobonilla. El canal 12 tiene como cuatro o cinco días que se está oyendo como ese ruido. Pues mira, pon el 312 a ver, que me dicen que en el 312 se está viendo nítido. En HD, en el 312. Buena tarde. Omar. Sí. Aquí no se está oyendo nada del calcedo. Que ponga el 312, que en el 312 se está viendo. Póngalo a ver y me llama, oye. Pero dile, mira, Omar. Omar. Tú tienes que quejarte con la organización. Yo me quejado. Eso hace mucho que está así. Yo me estoy quejando, claro. Pero es que ellos dicen que es un problema técnico. Pero ponga el 312, Abel. Ponga el 312, ¿oyó? Sí, porque me puso Rame Reynoso que en el 312 se está viendo. Porque antes me decían que en el 312 se veía y es verdad. En el 312 se veía y en HD. Con la cajita análoga dice que hay que darle al botón verde también. Buena tarde. Buena tarde. Oye, en todos los programas. En el canal, en todo el senoica, pero hay programas tuyos que se oye, en todos los programas que se oye en Bajita. El problema es en el canal. ¿Es en todos los programas, entonces? Todos los programas. Anoche de Pitágora era Bajinico, no se oía casi nada. ¿Y ustedes no le hicieron saber a Pitágora eso? No, yo llamé, llamé y no me contestaron. Oh, bueno. Vamos a ver cómo eso se resuelve, porque la verdad es que no está causando problemas nosotros. Es de Cernoví que te hablan. De Cernoví, sí. Ya tú me habías llamado anteriormente. Luis, dime, ¿qué hay? ¿Se está escuchando ahí? Sí, pero en el 312 se oye bien, igual que los otros canales, pero no se ve. Oye, en el 312 se oye. En el otro, de eso estoy oyendo, pero Bajitico. Oh, perfecto. Ya entiendo. Gracias, Luis. Bueno, señor, entonces, vamos a seguir esto, machete y gilet, como dicen. Gracias.